Música Fly so high I'm hypnotized What's up is down, what's left is right Chasing stars and holding view I can't see the end but we'll see it through Música 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 Gracias por ver el video. 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 Es como cada 15 de agosto, los peregrinos vienen aquí y es el punto de reunión en donde todos van haciendo fila para poder llevarse un poco del agua sagrada que hay en la poza, que está abajo de estos árboles frondosos. Que desde luego el 15 de agosto es el día más concorrido en que los peregrinos vienen a visitar a la Virgen y de paso llevarse agua bendita de esta poza. Así que están todos invitados, cualquier día está abierta la poza para aquellos que no puedan tomar de su agua hoy, pueden venir otro día. Pero hoy es el día de mayor concentración, llevándose agua y disfrutando del bonito jardín que tenemos aquí en esta poza que está atrás de la iglesia de la comunidad de San Miguel de Ilquiapa, Nocotlán de Morelos, Oaxaca. Vamos a ver, bien. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video